¡Bien! ¡Han hallado lechonazos! Estamos en Castlevania Lords of Shadows capítulo 5 y vamos a empezar el capítulo 2 de la historia. Como veis en el capítulo anterior conseguimos matar al gigante del lago del olvido. Esto, bueno, nos lo hemos pasado más o menos. Me estoy desplaqueando todo y vamos al bosque encantado. ¿Or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature as she claims all things for her own. Así que vamos camino de las tierras de los licántropos. Ahora hay que llevar cosas de plata en el equipo. La vajilla, hay que coger la vajilla que nos dieron en el ajuar de la boda. Total, ya mi mujer está muerta. No va a comer. Así que puedo utilizar el ajuar. He desbloqueado la ficha de un personaje principal. Sobek. Sobek. Si las crónicas recogidas en la biblioteca de la Hermandad de la Luz son ciertas, Sobek es uno de los miembros con más servicios cumplidos. La lista de hazañas heroicas que se le atribuye es casi tan importante como su conocimiento del arte de la guerra. O, pese a su edad, sus habilidades en el combate. Su arma predilecta es una simple espada. Una espada larga que maneja con gran soltura y destreza. Habitualmente viste uno de los viejos uniformes de la Hermandad de la Luz que, según él, perteneció a uno de sus ancestros. Un descendiente directo de uno de los miembros fundadores de la Orden. Ahí queda la cosa. Estamos ante toda una institución. Vamos a ver el titán de hielo. Titán de hielo enterrado en lo más profundo del lago del olvido, oculto bajo una gruesa capa de hielo, se hallan los restos de lo que antaño fue una gran civilización. Antes de Roma y la antigua Grecia, este imperio poseía tecnología que sobrepasaba la de cualquier otro pueblo de la tierra y los titanes fueron el culmen de sus logros. De alguna forma, durante el gran conflicto conocido como las guerras necrománticas, uno de estos titanes de guerra acabó aquí olvidado, pero a salvo de la destrucción que acabó con el resto de los colosos mecánicos. Cuando el hechizo oscuro que separó los cielos de nuestro plano terrenal fue lanzado, la gran concentración de almas que fueron atraídas a este sagrado lugar consiguió que de alguna forma, consiguió de alguna forma proporcionar nueva energía a las viejas runas mágicas, despertando al titán una última vez. ¡Qué voz! ¡Qué voz tengo más interesante! Vamos a ver objetos que me salen, objetos nuevos. ¿Qué le pasa a la cruz? ¿Qué le pasa a la cruz? Corpo de la cruz de combate. Venga, lo leeré, que me pedisteis que lo leyese. Mientras que la mayor parte de los miembros de la hermandad utilizan un armamento medianamente convencional, a Gabriel le fue concedida la cruz de combate, un pesado crucifico de hierro que oculta una cadena retráctil en su interior. Pero esto no lo leí yo antes. Al cuerpo de la cruz fue una de las primeras reliquias que la hermandad adquirió hace siglos. Su origen es incierto, pero se rumorea que fue forjada a partir de clavos utilizados para crucificar a los mártires. Acciones, nada, no tenemos puntos. Pues nada, vamos a darle chicha ya, por fin. ¡Ahí va! Voy a bajar. Ok, verás cómo me la voy a pegar. ¡Uf! He estado rápido ahí. ¡Amigo! Vale, 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 vale. Ya lo he visto, ya lo he visto. Vale. Vamos. ¡Uah! Ya está. ¡Oh! Un caballero. A ver qué tiene. Has hallado un pergamino. Compróbalo en tu libro de viaje. A ver, ¿qué dice? Relato de un caballero caído. Mis camaradas se han aventurado en dirección a las ruinas mientras yo descanso un rato. El calor del sol es asbiciante y mi herida cada vez está peor. Día a uno de mis compañeros mi última gema de vida, con la esperanza de que le mantenga con vida mientras busca provisiones en las ruinas. Es un buen muchacho, fuerte y valiente, aunque necesita aprender el arte de la concentración de combate si quiere sobrevivir. Solo espero que la gema le sea de utilidad. Vale, tiene pinta de que esa gema... ¡Uf! La voy a coger yo. Además ha gastado. A ver, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¿Bajas? ¿Por aquí? ¿Bajas por aquí? ¡Ay! ¡Uey! ¡Cuidado! Vamos a desaltar. ¡Uey! ¡Vamos ya! ¿Por ahí no se puede subir? ¡No! ¡Yope! Con estos cambios de cámara... ¡Uey! ¡Hola! ¡Oh! ¡Me ha cazado! ¡Pero vale! ¡Ahí estamos! ¡Pero asqueroso! ¡Orbes de energía elemental! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Puedes absorberlos gracias al medallón de gemas luminosas que te dio shock. ¡Muy bien! Mantén pulsado el destino izquierdo para absorber la energía. Has convertido la energía elemental en magia luminosa. Pulse ahora el botón LB para activar tu nuevo poder. ¡Ahí estamos! Descargar a los enemigos con la magia luminosa activada recupera tu salud. Sin embargo, tu medidor de energía mágica seguirá consumiendo. Usa este poder sabiamente. ¡Joder! ¡Mada otra vez! ¡No! 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 Muy bien! Magia luminosa vale el uso y absorción. ¡Ahí estamos! Poderes de reliquias. Vale, esto ya lo miraré. Vamos a seguir. ¡Ahí va! Una fuente de energía elemental. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, ah, vale. Ahí, chúpatelo todo, chúpatelo todo, chúpatelo todo, ya está, ¿no? Está a tope, está power of full, full of power, más bien. Ojo, ojo que pasa ahí. Esto tiene pinta emboscada, pero vamos. Hay dos caretos, mira cómo vienen. Dagas, 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 toma, toma, toma. Madre mía las dagas, como lo petan. Me he quedado sin dagas. Vamos, chupat, chupat, chupat orbes, chupat orbes. Chupat orbes. Ah, pero se descarga la magia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por aquí tiene que haber una gema o algo así. Izquierda. Nunca me gusta tirar para la izquierda cuando hay bifurcaciones. No lo toméis con segundas. Es una manía que tengo, siempre me gusta ir a la derecha. A ver, espérate. Vamos, chupat. Chupat orbes. Así es. No lo toméis. Olredvelmente no lugar ya pens down. Digamos co relation. ¡Just Musik! Filmi de miedo. klima y zebra. ¡Suéltame! 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 Los robadores. Ahí, activamos el poder Para curarnos Hombre, esto ya es otra cosa Vale, ya estoy casi a tope ¿Será este? ¡Uy! ¡No! Vale, me da una gema Bien Me ha venido bien eso ahora No hay más No hay más Vamos a continuar Ay, estos cambios de cámara Vale Tira ¡Tira! ¡Tira! ¿Ya? Si no la ha movido, ¿no? ¡Oh! Vamos arriba A ver, por aquí Con los cambios de cámara ¡Uf! ¡Qué mal nos llevo! No, por ahí no Sí, tiene que ser por ahí Por aquí No, no hay nada por ahí parece Bueno, no habrá Pero otra cosa es que me haya enterado Vamos ¡Ay! ¡No! Me he equivocado ¿Cómo era? Ah, sí ¡Epa! Toma leche No me gusta este tío ahí Esa puerta La técnica de concentración ¿Qué es esto? La concentración de combate es una técnica ancestral de la hermandad de la luz Una vez alcanzado el estado de concentración máxima El guerrero puede extraer orbes de energía elemental de sus enemigos al golpearlos Mmm El indicador de concentración se incrementa luchando con maestría Variando los combos realizados y evitando ser golpeado La falta de combate reducirá lentamente el indicador Y el uso de cualquiera de los tipos de magia lo detendrá temporalmente Muy bien Vamos a ver Vamos desbloqueando poco a poco Las magias Mira, esa va ¡Uh! La barra de concentración se muestra en la parte inferior de la pantalla durante el combate Complétala evitando ser golpeado mientras atacas ¡Uf! Pues esto lo veo yo complicado Toma Hombre, con las dagas esas que tomate Eso es, mantén la concentración y los enemigos soltarán orbes de energía elemental con cada golpe Permitiendo mantener las reservas de magia indefinidamente ¡Uf! ¡No! Toma, hostia ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Desactiva Me gustan las dagas, eh Contra los... Antropos ¡Oh! ¡Son buenas! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Va! ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Tienes que encontrar alguna forma de volar este estaco. ¡Hostia! Vale, ya sé. ¡No! ¡No llegó! ¡Lo sabía! Un poco, un poco tarde. ¡Ah! ¡Me he tocado alguna! ¡Ay! Casi lo tenía. No podía curarme. El caso es que no veo las que me tiran. ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡A la cara más! ¡Woo! A ver... ¿Dónde hay granada? Ahí me ha tirado una, ¿no? ¿Cómo se cogía? ¿Cómo se cogía? ¿Dónde hay granadas? Vamos a ver... ¿Dónde hay granadas? Vamos a coger las lagas. ¡Mira! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Córe! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Bien! ¿Dónde hay más? ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ha caído una por aquí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Aplota! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Vale! Quiero coger las lagas... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Oh! ¡Pobrecito el perrito! ¡No! 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 Un pergamino. A ver, ¿qué dice? El gran Deku fue en otro tiempo el más grande y magnificente de los árboles del bosque. ¿Deku? Eso es de celda. Era tan alto que su copa podía verse a kilómetros de distancia. Algunas gentes incluso afirmaban que estaba vivo. Y que su poder mágico protegía al bosque de los ataques de criaturas malignas. Desconozco si las leyendas eran ciertas, pero el hecho es que los señores oscuros, quizá viendo el árbol como un símbolo de la vida, lo maldijeron como una plaga que aún se mantiene con vida en las cuevas que ocupaban antaño sus raíces. Ah, vale, vale, vale. El rayón de las... estas, luminosas. Vamos a ver aquí. Ah, vale, que he hecho el tonto. Podría haberlo dado la vuelta. Me imagino. Ah, no, no, que tengo que subir. Vale, vale, vale. Estoy aquí por el otro lado. Venga, venga. Arriba, arriba, arriba. Ahora tengo que estar atento. Ah, ya he terminado. Ay, pues podía haber visto lo otro. Pena. Eh, ver habilidades. No creo que tenga dinero, ¿no? Seiscientos contraataques de área. Y armas secundarias. Nada. Vamos a ver qué hace esto. Destoio de luz. Realiza un bloqueo sincronizado con la magia luminosa activada. Cadenas cortas. Erosivas. No, no, porque he tenido cortas. Con la magia luminosa activada, este combo extiende una jaula de cadenas giratorias alrededor, atrayendo a los enemigos hacia ella. Muy bien. Fulgor sacro. Con la magia luminosa activada, este combo hace que la cruz de combate emita una poderosa descarga de energía luminosa. Su brillo puede cegar y dañar a los enemigos atrapados en su haz. Sin embargo, no te podrás mover mientras ejecutes este combo. Así que apunta con cuidado. Vale. Venga, vamos a seguir. Hay tiempo y como subo pocos vídeos... Hay que aprovechar. Se está más fuerte con todos los pasos que se toma. Su promesa en la batalla es indeniable. Se necesita ahora. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is and who is the hunted. Perhaps when the time comes these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend. Save your love. Hombre. Hombre que si la voy a salvar. Hombre. Más que nada, por la bronca me voy a echar. Por cogerle el ajuá. Bueno, a ver si carga esto. Sí, a ver si yo creo, espero que me dé tiempo a terminar este capítulo. Va a tener dos por uno. Dos por uno. En vídeos. Uhu. Y no sé, a ver si este domingo voy a intentar hacer directillo de Crusader Kings con el Zid. A ver si puedo, ya os confirmaré por Twitter. Yo siempre aviso los directos por Twitter, así que estar atentos, lechonizos. Lechoncillos, he querido decir lechoncillos, lechonazos. Vale, estamos dentro del árbol. Esto, no tiene muy buena pinta. Madre mía, todo lo que hay dentro del árbol. A ver. Por aquí. Para arriba. Para arriba. ¡No! Pues si he hecho lo que me ponías. Ahí. Esta va, claro. Sí, hacían falta arañas, la verdad. Echa de menos. Que es de un bosque tenebroso sin arañas. Por supuesto, no hacen ruido ni nada, no se entera. ¡Hostión! ¡No, Frodo! ¡Frodo! Espero que venga Sam. ¡Bien! Madre mía, vaya tunda. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ve! ¡Me ha dado! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Ha sido envenenado! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Joder! ¡Me está dando de lleno ahora! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Araña asquerosa! ¡Qué suena de las arañas! ¡Por Dios! ¡El bicho más asqueroso! ¡No! Bueno, menos me he curado. ¡Ah, mira! ¡Justo le he matado! ¡Qué suerte! ¡Uf! Bueno, habrá más. Seguro. ¡Oh! ¡El paso de Ciri hizo un gol! ¡Uuah! ¡Gelonimo! ¡Abajo! ¡Uy! ¿Quién hay? ¡Eh! ¡Por la espalda no vale, tío! ¡Otra araña! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Los he saltado! ¡Venga! ¡Coge eso! ¡No! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ay, madre mía! Por si no fuera poco una... Ahora hay dos. A ver ahora... Voy a subir un poquito... He brillo el portátil, que lo tengo... Ahora sí veo. Se ha cambiado vosotros, no lo notáis, pero yo sí. Porque justo está entrando el sol ahora... Por el ventanuco... Y no se ve nada. ¡Vamos a ver! ¡Tengo que concentrarme! ¡Venga, venga, venga, venga... ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Se ha saltado! ¡Venga, venga, venga... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Joder! No, así no se puede. ¡Concentración! ¡No! Me ha dado... ¡Mierda! ¡Puta! ¡Ah! ¡Venga! ¡No! ¡No me mates! ¡Que yo te quiero como amiga! ¡Noooo! ¡Venga! ¡Otro intento! ¡Por favor! ¡Si es una araña de mierda! ¡Ya ha matado a su prima! ¡No hay aquí cositas! A ver... ¡No! ¡Ya he cogido todo! ¡Ya he cogido todo! ¡Se ve! ¡Se ve! ¿Esto que es? ¡Vamos a la verdad! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Es la hora! A ver... ¡Concentración con los lobos! ¡No! ¡Me ha dado, macho! ¡Qué asco de danza! ¡Que no me deis por detrás! Y ya está ahí la araña quedosa. ¡No! ¡Déjame paz, araña! ¡Uf! ¡No! ¡Joder, qué mal! ¡Me he coronado ahí! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Haciendo el salto del ángel me ha matado! ¡Joder, qué mala hora! A ver, el que necesita concentración soy yo, ¿no, Gabriel? Eso, para empezar. ¡Vamos a ver! En el caso, se me guardan los puntos. ¿Cuántos tenían? ¿600? ¿Y ahora 700? ¿Ven a comprar algo? Eh... Movimiento se ha avanzado, o sea. Contraataque de área. Después de un bloqueo sincronizado. Venga. A ver si ahora funciona. ¡Vamos, vamos! Ok. ¡No me ves! ¡Hilera! Si es que no lo veo, así. Me vienen de frente. ¡Ay! ¡Justo se me ha olvidado! ¡Dale! ¡Hilera! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No me toques! ¡Estúpido! ¡Puta! ¡Vamos! 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 ¡Concentración! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No ajusto esto! ¡Vaya paliza! ¡Me está pegando la araña, las narices! ¡Venga! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sin frustración! Aparte, vosotros lo pasáis mejor. Si me matan. Sois así de cabrones. ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Esta va a ser la buena. Esta va a ser la buena. A ver, perros asquerosos. ¡Chuchos! ¡No! La había atagado. A cubrirme. Otro igual. ¡No me ves araña de mierda! ¡No me ves araña de mierda! ¡Y me da la puta araña! Mira que salto. Mira que salto. Pero eso no vale para nada. ¡Joder! Nada. Ya estamos igual. ¡Joder! Es que como tardes una décima de segundo más de lo normal. Cuidado. Cuidado. ¡No! ¡No! ¡Uf! Pero ¿por qué no me sube concentración? ¡No! ¿Por qué no me sube concentración? Bueno, ahí me he curado. ¿Quién no se consola? ¿Por qué no quiere? ¡Ya! Más dagas, más dagas. Ya no puedo llevar más dagas. Vamos a ver. Costión. Vale, vale. No era ese el plan, por lo que veo. Ahora sí. Para acá. Ahí. ¿No? ¿Tampoco? Vale, que estoy perdiendo vida. Muy bien, Balan. Suelta. Suéltate. Suéltate. Ahora. Vale. Joder, ya que tenía vida. Y ahora nada. A ver qué tiene este. Has hallado tu pergamino. Compruébalo. O sea, un pergamino. Compruébalo en tu libro. A pesar de tener un tamaño considerable, las arañas de estas cuevas son sorprendentemente rápidas y ágiles. He oído que algunos guerreros han conseguido adomar a estos monstruos y cabalgan sobre ellos como si fuesen caballos. También dicen que estos guerreros son capaces de aprovechar las telas que tejen las arañas para construir puentes capaces de soportar el peso de un humano adulto. Estoy convencido de que estas historias son algo más que mitos, pero no creo que mi estado tenga fuerzas para intentar semejantes proezas. Mitos, dice. La madre te parió. Si tú lo pienses. Sí. Sí, pues pasar por ahí con esta perspectiva, muy bien, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Bien. ¡Ojo! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Vamos, concentración. ¡Oh! ¡No! Siempre me pillan el aire. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uf! Necesito curarme. Quiero curarme. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ahí! Con esta vida no voy a ir lejos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay! ¡Helónimo! 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 Una fuerte misteriosa. ¡Llave! Tenemos una. Parece que hace falta otra. A ver. Espérate. Monstruos. Araña gigante. Vamos a verla. Tamaño grande. Dificultad media. Estos monstruos son la mayor orden de arácnidos conocidos y son mucho más agresivos que cualquiera de las clases de tamaño medio de arañas. Pueden encontrarse en casi cualquier clima aunque prefieren lugares sombríos y húmedos como los busques o brutas. Al igual que sus parientes más pequeños, las arañas gigantes pueden tejer telarañas de pegajosa seda que utilizan para atrapar a sus pesas antes de devorarlas. De hecho, la tela de estas arañas es un material extraordinariamente resistente y suele ser utilizado para tejer ropa o cuerdas de una increíble durabilidad. Sin embargo, el comercio de seda y la explotación de sus hábitats han conducido a estas criaturas al borde de la extinción. Pobrecitas. Pobrecitas. ¿Me dan una pena? No sé qué. No sé qué, qué, qué sé yo. Vale, ¿y ahora por dónde? ¿No es por ahí? ¿Por dónde es? Amigo. ¿Por dónde? Por ahí, ¿no? ¿Por la posición de la cámara? A ver. Otra vez esto. Vamos otra vez. ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! A lo mejor me tengo que dejar caer ahí. ¡Ah, no, no! ¡Uf! ¡Vamos, dragas! Vale. Aquí no hay más. ¡Oh! Traga bonita. ¿Y dónde la consigo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque no sé muy bien. ¿Para dónde hay que ir? Vamos a dejarlo aquí, venga. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!